Hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, hoy les traigo otro videito de recomendaciones y de productos terminados Bueno, un varieté de productos El primer producto que les quiero recomendar son las Pringles de sabor queso Como una promoción que, digamos, surgió en la época de las fiestas Y bueno, siguió, ¿no? Que, bueno, te trae un 20% más de Pringles Me ha pasado, no me acuerdo si justo con esta, la de queso O bueno, el tema de la original, que también la tengo acá Pero este, digamos, ya que estamos, se les recomiendo Este es el, digamos, el tamaño original Si ustedes quieren llamarlo así Fíjense que esta trae 137 gramos Y, bueno, y esta 167, o sea, 20 gramos más Fíjense la diferencia Ahí Me ha pasado, no me acuerdo Si, con este, con la del 20% Sabor queso O, bueno, esta también venía en esta versión, la de, con más cantidad, ¿no? El tema es que me ha pasado, no me acuerdo si con esta o con la original de este tamaño Que, eh, era que me venía menos O sea, menos por lo que debería haber traído, ¿no? Era como, si te dijera, no la cantidad de 167 gramos Pero tampoco de 137 Así, lisa y llanamente Era como una cosa intermedia Bueno, se las recomiendo Bueno, acá en Buenos Aires Está la original La de sabor queso También está la de crema y cebolla Eh, barbacoa Y la de pizza No sé si Eh, ahora no me acuerdo Si hay alguna otra más Pero Esos son los sabores que entran acá A Buenos Aires A Buenos Aires, a Argentina Eh, sé que hay más sabores Pero, bueno, son los que entran acá, ¿no? Bueno, se los súper recomiendo Y bueno Eh, bueno, estos son los dos primeros productitos Que se los recomiendo Bueno, pasando así Más allá Tema dulce Les recomiendo Estas Eh, como verán, ya está acabada Eh, estas galletitas de Arcon Son las manas Eh, que son Están rellenas de chocolate Y bueno, la galletita Si la ven ahí Eh, es La típica La famosa galletita de vainilla Bueno Pero con Relleno de chocolate Eh También viene En Con este mismo tipo de galletita Eh Digamos Con Crema de vainilla Después Viene Viene Al revés Galletita de chocolate Con Crema de vainilla Y no me acuerdo Si viene alguna otra más Pero bueno Eh, están buenas O sea Hay variedad de estas Como les Les Dije recién Pero Si me preguntas a mí ¿Cuál es Cuál es la que yo prefiero De estas de maná? Prefiero esta que son más ricas Bueno Esta viene con el Pitufo Eh En teoría Esta Que de hecho Lo estoy viendo No sé si lo llegarán a ver Ahí Un sticker Que todavía no lo toqué Que estoy viendo Bueno Ya que estamos Eh Las abro de los otros Les muestro Que viene A ver el sticker Que esta es Choco Papapipufo Se las recomiendo A estas de maná De Sabor chocolate Que sería obviamente El relleno ¿No? Eh Así que Bueno Tercer Eh Tercer Recomendación Bueno Otro productito Que Eh Se los recomiendo Que está Bonísimo Bueno Este Este es producto Más de Brasilera Este es el Suflar Este es el Eh Chocolate con leche Aereado Tiene Por cada porción Eh Que son Cinco cuadraditos 138 Calorías Y bueno Que los cinco cuadrados Son más o menos 25 Eh Gramos Eh Viene este Viene No sé si Del mismo estilo Pero chocolate blanco Eh Y bueno Hay alguno más Que viene Este es una Eh Bueno No sé Les dije De Nestlé Y este es uno De los productos Que ingresa Argentina De Brasil ¿No? Eh Se los recomiendo Ya ha pasado Las pascuas Igual Aunque yo Les muestre Digamos Digamos El 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 Packaging Si lo quieren llamar así O el empaque Eh No es que me los comí Todo el fin de semana Del domingo de pascua Simplemente que los O sea Que el La cajita Como para mostrarse La que vienen Eh No solamente Estos dos tipos Bueno En realidad Este Estaba cerrada ¿No? Huevo de pascua De chocolate con leche Y Dice Huevo de pascua De chocolate con leche Relleno con almendras bañadas Figuras Huecas de chocolate Y cereal bañado Eh Es de Habana Bueno Dentro del huevito Bueno Tenían estos Mini huevitos Eh Y además Que traía un Eh Un Un ¿Cómo sería? A ver Eh Un Como un tazo Para que después Vos vayas a cambiarlo Por lo que Te haya tocado Bueno En este caso Te trajo Me trajo El tazo Para que lo cambies Por un habanet Dice Bueno Justamente acá dice Busca dentro De los huevos de pascua Tu moneda Tu moneda Es el El tazo ¿No? Eh Tu moneda Con la que puedes Canjear un habanet De chocolate En cualquiera De los locales Habana Lo que acá En esta casa Llamaban Es el famoso Corito De dulce De leche De dulce De leche Este trae 250 gramos Que todavía Me sobró Eh Bueno Del otro O sea Me quedó El huevo Del otro Pero le saqué Que Eh Bueno Aparte de este Que es de 250 gramos Como lo había dicho antes Eh Tengo el otro Que es un poquito Más chiquito Que es Este La diferencia Eh Fíjense Este es de color azul Y este es más tipo Violeta No sé si Eh Se ve la diferencia En cámara Eh Lo mismo Tiene lo mismo De huevo de pascua De chocolate Con Con leche Relleno Con almendras Bañadas Figuras huecas De chocolate Y cereal Bañadas Esta además Del color De la caja Este tiene 165 gramos Contra 250 Si Mi memoria No me falla Este Estaba Eh 130 pesos Este tamaño En pesos Argentinos Y este Estaba Y este estaba A 200 Pesos Argentinos Obviamente Bueno Esta casa Habana La Digamos Casa central Está en mar de plata Está en mar de plata Bueno En mar de plata Hago un paréntesis No Mar de plata Está más o menos Un poquito menos Pero Para redondear Está más o menos A 400 kilómetros De acá De la capital Este es lo mismo Dice Lo de la moneda Lo del Lo del Tazo Y este También Un habanet Como les decía Antes Que es el Conito De relleno De uso de leche Bañado en chocolate Y hay otro Tamaño Más grande Que este Eh No me acuerdo Ahora Cuanto Era de Gramaje De Pero era más Grande que este Seguro Ahí si Si no era El que es más grande Que este Era El que le sigue En tamaño Más grande Que viene Como Un pack De Eh Lo que ellos Llamarían Coronitas Las coronitas Son Bueno Eh En vez de habanet Serían Forma de coronita Rellena de chocolate Eso si Sale un poco Más caro Todo ¿No? Pero Eh Se los recomiendo Si están por Por acá Por Buenos Aires Eh Vayan Porque hay muchas sucursales Acá en Capital Federal O en la ciudad Autónoma De Buenos Aires Eh Muchas sucursales De Habana Y si Pasan por O sea Si están de paso Por Mar del Plata Este Pregunten Cómo llegar Pero está A la entrada De Mar del Plata En el caso Y a la entradita De Mar del Plata Eh Si vienen de O sea Obviamente De De Buenos Aires ¿No? Pasense Por Habana Fíjense que Que A ver si les gusta Yo se los recomiendo Y Bueno El chocolate Este es bastante rico Datito Eh Ahora que estoy leyendo acá Dice Elaborado por Habana Eh Si pasan por Mar del Plata Eh Anótense la dirección Es Branson 3251 En Mar del Plata Y el establecimiento Fabril Bueno Se en Mariloche ¿No? Que eso ya es otra cosa ¿No? Pero Digamos La La casa Central Si lo queréis llamar así Está en Mar del Plata Y en Branson 3251 Así que Y acá Bueno Acá en Capital Hay Bastantes Sucursales Eh Se los recomiendo No solamente Tienen Huevos De Pascua Eh Sino también Tienen Bueno Alfajores Eh Bueno Café Eh Bueno Los Los cafés especiales Si quieren Chámalos De alguna manera Eh Así que Se los recomiendo Y bueno Eh Esto Serían Los recomendados En el sector Alimenticio Ahora vamos Eh Voy a Preceder Recomendarles Creo que Me quedaron Si estas dos Cositas Me quedaron Esto es Esto es Más Como Producto Para No sé Si es Para el hogar Pero Digamos Que uno Los puede Usar Dentro De la casa ¿No? O Del Departamento Bueno Al menos Este Tamaño Después Bueno Tenés En paquetitos Así Para la cartera De la dama O el bolsillo Del caballero Bueno Son estas carilinas O pañuelitos Ya les digo Para la exactitud Pañuelos Desechables Triple hoja Polisuavizados De 21 Por 21 Industria Chile Saludos A Chile No Creía Que era de acá No sé Por qué Pero bueno De esta marca Son buenos Se los recomiendo Porque Acá dice Tres hojas Una delicada Caricia Para tu piel Se los recomiendo Porque Son de esas hojas Porque Pañuelos Descartables O desechables Como lo quieras llamar De tres hojas Que por ahí La calidad de la hoja No es buena Y no sé A las dos Pasadas Te dejan La nariz Roja Tipo payaso Pero no Estos Tienen Digamos Ese Ese tipo de papel Que Te puedes pasar Sonar la nariz Y Sentís La suavidad O la calidad Del papel Que Es muy buena Bueno Acá Bueno Todos los datos Donde está Donde se exporta Etcétera Etcétera Bueno Viene en este tamaño Si se acuerdan Hace No me acuerdo Si en el No En el último Video de recomendaciones Se lo hice Bueno Fíjense Que hay un video Que yo hablo De unas Bolsas Que Al ser más Económicas Me era Difícil De Digamos Cortarlas No Que las Tenía Que las Cortar Con Tijera Bueno Para los Que Lo hayan Visto Se deben Acordar Y si no Para los Que no Lo vieron Pásense Por ese Videito Estas Son de Mejor Calidad Son un Póquito Más Caras Pero Como les Decía Acá Empieza Digamos La Bolsa Llegará Notar Ahí Tiene El Corte Y Bueno Justamente De lo que Yo les Decía Acerca De Lo Del Corte Que Yo Las Otras La Tenía Que Cortar Con Tijera Miren Lo Fácil Que Se Corta Esta Impecable Impecable Para Lo Que Es Una Bolsa De Digamos Consorcio Y Ahora Les Paso A Mostrar La Bolsa Empieza A Bueno Ahí Sigue 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 Y Ahí Termina Bastante Grandecita Es No Solamente Viene En Verde Que También Se Las Viene En Negra Mismo Mismo Tamaño Y Todo Empieza Acá Y Bueno Ahí No Se Si Verán El Corte Otra Vez Impecable Está Bueno Este Tipo De Bolsas Por General Estas Bolsas Son Más Conocidas Como Bolsas De Consorcio Así Le Se Llaman En Sus Países No Bueno Viene Dobladita Y Bueno Mismo Tamaño O sea Y Las Negras La Bolsa Que Viene O sea Sería Esta La Que Viene Adentro Creo Que Era Este Medio Violeta Con Negro Bueno Es El Mismo Tamaño Pero Lo Bueno Es Que Son Bolsas Con Manijita No Se Si Las Mostré Ahí Está La Manijita Que Cuando No La Abre La Llena Todo ¿No? Y Te Queda Cerradita Después ¿No? Que Incluso El largo Que Tiene Las Manijitas Te Permite Dar Como Un Nodito Así No Se Digamos Sale Todo El Olor Hay Una Cosita Que Me Olvidé De Comentar Les Pero Es Ay Sencillito Si Van Havana Eh Ya Sea En Val Plata O Acá En Buenos Aires ¿No? Una Opción De Al Menos Todavía Le Queda Es Este Tipo De Bolsitas De Plástico Bueno Que Está Buena Por Bueno Si Tienes Que Guardar Algo En Tu Casa O Papeles O Así Viene Bien O sea Que Hay Que Reutilizarlas Y Después Hay Otra Opción Que Yo Hay Dos Opciones Más Acá Tengo Otra La Osea La Segunda Y Hay Una Tercer Opción Más Que Trate De Conseguirla Para Mostrárselas Que Justo En El Local Donde Fui No Tenían Más Estas Si Son Más De Las De Ahora Son Las De Tela Havana Y Bueno Acá Acá Están Las Redes Sociales Y Bueno Están Práctica Para Como Se Usan Ahora A mi Me Gusta Más Las Que Vienen Con Las Tiras Largas Porque Si Uno Las Tiene Que Llevan En El Hombro Si No Esta Mediada Si 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 Llevas Muchas Muchas Cosas En La Mano Como Que Te Va Complicar Un Poquito Al Llevar Una Cosita Más A La Mano Pero Si Alguien De Van Me Está Escuchando Estaría Bueno Que Este Tipo De Bolsitas Le Hagan Manijita Larga No Así Que No Esas Son Las Cositas Que Les Quería Recomendar Y Bueno Un poco En cierta Manera Productos Terminados Y Todo Así Que Bueno Ha Llegado Este Videito Ha Llegado Su Fin Les Quiero Agradecer A Todos Los Nuevos Suscriptores Por Suscribirse A Mi Canal Y Bueno Saludar A Los Más Viejitos Y Bueno Le Quería Mandar Un Saludo Especial A Mi Amiga Vane De España Y Bueno El Otro Díaz Un Vivo Que La Sorprendí Así Que Nada Eso Y Bueno Nos Veremos En el Próximo Videito Y Bueno Un Besazo Enorme Chao Chau Chau